¡Mmm! ¡El postre! Muchos de nosotros recordamos como chispazos momentáneos recuerdos de nuestra infancia. Sí, esos momentos en que éramos niños, que nada nos preocupaba. O si nos preocupaba, jugar, estar con los amigos, o salir a la calle en bicicleta hacía que se nos olvidara. Hoy, 30 de abril, el mañana en la 360, quisimos hacer que varios compañeros nos compartieran sus recuerdos de su niñez. Y los compartimos con ustedes. Lo que me gustaba mucho era jugar avión. Me gustaba mucho, a pesar de que mis hermanos son mucho mayores que yo. Lo que yo más recuerdo es cuando llegaban, y en ese entonces sí era el típico de que, o te gritaban para que salieras a jugar. Me encantaba el fútbol. Con mi primo nos poníamos a jugar en los pasillos. Recuerdo que llegábamos a dar balonazos a las puertas y nos echábamos a correr. Me preguntaron en el cuestionario que por qué quería hacerme la primera comunión y yo respondí que porque me iban a hacer una gran fiesta en mi casa. Quería ser chef, porque había visto la película de Ratatouille. Yo también quería hacerlo, pero el destino me llevó a otra cosa. Quise ser arquitecto, también de cineasta. Sí, fueron muchos. Yo quería ser de grande, este, anqueóloga. Será mi sueño. Así, me imaginaba como Indiana Jones, también mujer. Entonces, será mi sueño. Sí, me hacía muy feliz ir a casa de mis abuelos. Me hacía muy feliz. También era por interés, porque me regalaban muchas cosas. Bueno, de grande quería ser, este, piloto, piloto de avión, claro, de avión de guerra. Me gustan mucho los aviones de combate. Me gustaba jugar mucho con mis primos, pero siempre recuerdo jugando balis. Cuando yo era pequeña, como a los cinco años, a mi hermano mayor le regalaron una cámara. Y entonces, nos juntábamos todos los vecinos, como de la unidad, y así nos pasábamos horas jugando. Entonces, era muy divertido jugar a las escondidas, a los atrapados, jugar fútbol con los amigos, jugar con mi hermano. A veces jugábamos el que éramos Wagner y Robin. Pues, mi infancia, al menos para mí, fue muy buena. Yo me acuerdo, en estos tiempos, jugar al trompo, a la matatena, al valero. Para mí, fue algo muy padre. Como ves, todos y todas, sin excepción, fuimos niños y niñas. Incluso quienes hacemos mañana era 360. Fuimos pequeños con sueños, diversión y que vivieron grandes momentos que hoy se transforman en tesoros de nuestra memoria, que nos sacan una sonrisa cuando volteamos a ver nuestra infancia. Pero sobre todo, y por encima de quienes ya nos cargamos unos años, festejamos a las y los niños. ¡Que vivan las infancias! Con información de Martín Arrangel, mañana era 360.